Decime la verdad, ¿qué opinas de esto? Bueno, te cuento. Yo cuando vivía en Houston me atendía en un ginecólogo que eran solos mujeres. Y me atendieron por muchísimos años. Cuestión que me mudo a Miami y tengo que ir a un nuevo ginecólogo. Y me están por hacer el examen papá Nicolau. Y viene un doctor hombre ginecólogo. Cuestión que le digo, mirá, yo toda la vida me atendía en mujeres ginecólogas, ¿es posible que tal vez el examen me lo pueda hacer una mujer? Y papá me miró y me dijo, ¡Ay, te busco una mujer! Y yo me sentí re mal. Este es el tema. Yo entiendo que los hombres ginecólogos, que son igual de talentosos que las mujeres ginecólogas. Yo entiendo que ven 50 millones de cachuchas por día. Es normal para ellos. Yo no estoy acostumbrada. Me sentí re mal porque no lo quería ofender al señor. Yo siento que es una experiencia muy personal y que no es algo que vivís todos los días. No me parece mal que tal vez tengas una preferencia quien te atienda. Pero tal vez estoy equivocada, ojo. ¿Vos qué pensás?